Vos sabés que sos un tipo de suerte, porque ser presidente de este club en los 100 años y en los 101 debe haber mucha gente que lo ha deseado, o aquella gente que arrancó hace muchos años ser presidente en este momento, sos un tipo de mucha suerte, ¿sabías? La verdad que sí, uno cuando era chico y venía y después de comer al mediodía, después del colegio nos juntábamos en la mesa donde estaban los mayores y siempre soñábamos con ser algún directivo importante en este caso me tocó ser presidente a mí Pero uno que lo palpó de chico, uno se creó acá dentro del club ver a aquellos viejos pioneros, porque lo viviste, Mateo Ricci, mucha gente, los patonieres, por ahí no los conociste pero yo que soy un poco más viejo, yo venía al club después de comer y estaba esa gente y hoy la realidad, que es otra, te tiene como presidente y la verdad que es un orgullo, primero para vos, segundo para la gente porque por ahí uno no se da cuenta de la magnitud que esto tiene hasta que no es presidente me parece que es así, ¿no? No, no, sí, ni hablar, es así, realmente nada, uno es un privilegiado de esta situación nada, nos vamos preparando con lo más grande y bueno, nada, me tocó a mí y bueno, acá estamos Bueno, contame un poco cómo es la actualidad de Defensores de este año La actualidad... Deportivos sabemos que están en la final, faltan dos partidos No, en la parte institucional tuvimos el beneficio por ser uno de los clubes con personalidad jurídica al día beneficiado por el Ministerio de Deporte de la Nación y Cultura de dos millones de pesos que se van a hacer obra en el polideportivo y en mayo tuvimos también por tener personalidad jurídica al día del municipio, del fondo del municipio recibimos una plata importante que fue destinado a dos bombas en el polideportivo también para mejorar las instalaciones El polideportivo puede ser lo que más atrasado está Sí, sí, la pandemia nos jugó una mala pasada nos costó el club cerrado la realidad que se descacaró, se pintó, se caían los cuadros una cosa que contarlo no es lo mismo que vivirlo pero bueno, de a poquito, gracias al socio que no dejó de pagar la cuota social pusimos en marcha las instalaciones del club que es lo que más gente atrae diariamente y bueno, nada, y ahora estamos trabajando en el polideportivo ¿La masa societaria sigue manteniendo? Sí, sí, gracias a Dios sigue manteniendo y eso hablábamos hace un rato con los chicos que antes veíamos que éramos gente grande y muy pocos chicos hoy el recambio generacional ha sido importante de hecho, son todos chicos y cuando contamos las tarjetas hoy era la cantidad de chicos porque bueno, las tarjetas eran mayores y menores, la cantidad la verdad que es un orgullo Bueno, realmente felicitaciones apostamos a que el club siga creciendo porque realmente a poquito lo va llevando bueno, ya te digo, son un privilegiado Sí, la verdad que muchas gracias y nada, y hacemos lo posible para que Defensores sea todos los días un poquito más grande Ríquez Slattery, presidente de Defensores en los 100 y 101 años Ríquez Slattery, presidente de Defensores en los 100 y 101 años Ríquez Slattery, presidente de Defensores en los 100 y 101 años